Un destino turístico con un énfasis histórico está en el municipio de Bello. Después de un periodo de 44 días, finalizaron las obras de restauración y mantenimiento del monumento y la choza Marco Fidel Suárez. Esta es la nueva cara del monumento y la choza Marco Fidel Suárez, luego de una serie de acciones para preservar este importante patrimonio histórico, que con el tiempo han sufrido deterioro por diversas razones. La intervención de la choza Marco Fidel Suárez por un valor de 33 millones 939 mil 300 con un procedimiento llamado Wasplastin. Algunos de los trabajos realizados fueron la restauración estructural, el mantenimiento del monumento, la limpieza de la fachada, la reparación de grietas, la rehabilitación de elementos arquitectónicos daneados y la reparación de la piedra bogotana. Invitamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos a salvaguardar el patrimonio, a que cuiden estos espacios que son signo de nuestra historia y de nuestra identidad cultural bellanita. El Museo Choza Marco Fidel Suárez es un patrimonio cultural de interés nacional que brinda a los visitantes una guía gratuita acompañada de un relato histórico de la vida y obra del exmandatario colombiano.